Este fin de semana en territorio vivo nos desplazamos a la olla de Huesca para ver el regreso de la actividad física en centros secuestres y conoceremos la iniciativa virtual en Tauste nos coronamos, conoceremos las novedades de desinfección en la óptica bajo Aragón de Alcañiz y la bonita acción solidaria en una carnicería de Benasque. Estas y otras muchas historias de nuestros municipios este fin de semana en territorio vivo.